Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Vamos a narrar el sueño número 35 de San Juan Bosco. En el oratorio estaba ordenado que el dinero enviado por los padres de los alumnos fuese entregado al prefecto, el cual lo administraría prudentemente según las necesidades y deseos de sus dueños respectivos. Medida muy razonable para evitar numerosos desórdenes. Y aquí que leemos en la crónica de Don Bonetti. El día 31 de enero paseaba San Juan Bosco, después del almuerzo bajo los pórticos, con algunos jóvenes cuando de repente se detuvo y llamando al diácono Juan Cagliero le dijo en voz baja Oigo sonido de dinero y no sé dónde se están jugando. Ve y busca a estos tres jóvenes. Y enseguida les reveló los nombres. Anda donde ellos y los encontrarás jugando. Ahí el diácono inmediatamente comenzó a hacer lo que Don Bosco le indicó. Buscando por una parte y otra sin lograr localizar a los muchachos que San Juan Bosco le había indicado. Cuando he aquí que veo, dice el diácono, ante mí a uno de estos tres. El diácono Cagliero le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Dónde te habías escondido? Pues hace mucho tiempo que te estoy buscando sin poder encontrarte. El joven respondió, estaba en tal lugar. Le pregunta el diácono, ¿y qué hacías allí? El otro dijo, estaba jugando a los dados. Y le preguntan, ¿y con quién? Responde el joven, con fulano y con fulano. Ahí el diácono dice, y estabas jugando con dinero, ¿no es verdad? Ahí el joven dijo alguna palabra de excusa, sin negar que en efecto había estado jugando con dinero. Entonces me dirigí al lugar que me había indicado que era muy escondido, pero no encontré a los otros dos. Continué buscando y llegué a saber con toda exactitud que esos jóvenes, diez minutos antes, habían estado jugándose acaloradamente una buena cantidad de dinero. Seguidamente le fui a comunicar a San Juan Bosco el resultado de mi gestión. El santo contó que la noche precedente había visto durante el sueño a aquellos tres jóvenes jugando apasionadamente con el dinero. Hasta aquí el ejemplo. El jugar con dinero en apuestas, así por un vicio, no es nada recomendado por la iglesia. Ustedes ven que estos jóvenes, como nos narra el sueño de Don Bosco, fueron a un lugar muy escondido. ¿Por qué escondido? Porque es algo malo. La conciencia les acusaba de que estaban haciendo algo malo, pero decidieron ir a un sitio en que supuestamente nadie les veía. Sin embargo, San Juan Bosco, con esa gracia y ese carisma que él tenía, él pudo ver, seguramente revelado por el ángel de la guarda o por Nuestra Señora, el lugar exacto donde estos jóvenes estaban pecando. Así es como acontece con cada uno de nosotros cuando hacemos maldades. Nos damos cuenta que está muy lejos de la ley de Dios. Estamos equivocados y por eso se lo hace a escondidas. Porque si fuese algo bueno, pues no habría por qué ocultarlo así. Sin embargo, hoy en día, hoy en día ya la gente ha perdido la vergüenza. Ha perdido la noción del pecado. Hay cosas que uno ve por la calle, y mismo en la publicidad, en el internet, en las propagandas, en las películas, en los cómics, en músicas inclusive. Hay cosas claramente pecaminosas, pero que a medida que el hombre se degrada y el hombre se aparta de Dios totalmente o parcialmente, pero tanto, tanto que ya casi que para él Dios no existe, las cosas malas se las empieza a practicar a luz pública como cosas buenas. Y esto no debe ser así. En el Antiguo Testamento hay una frase muy fuerte que dice, maldito aquel que dice que Dios no hace ni bien ni mal. Es decir, esta frase nos da a entender de que la confusión del bien y el mal es algo que ofende gravemente a Dios. Sería mejor o menos malo, si ustedes quieren, que existan definidamente las cosas buenas y las cosas malas. Porque en medio de esa confusión, los bobos, que somos muchos de los que somos buenos o que queremos ser buenos, no nos damos cuenta. Y en medio de esa confusión, que no distinguimos ni el bien y el mal, nos dejamos arrastrar. Debemos pedirle mucho a la Santísima Virgen esa vigilancia y la gracia de saber discernir las cosas buenas y malas. Pidamos a Nuestra Señora por la intercesión de Don Bosco que nos haga percibir las cosas buenas y malas. Que esto era justamente lo que el Dr. Plinio Correa de Oliveira y Monseñor John Claf comentaban, de que es uno de los mayores triunfos que el demonio ha tenido en los últimos tiempos. Hacer que perdamos la noción del bien y el mal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Gracias.